Microsoft lanzará un Elite Controller y un Xbox One X blancos y anuncian los juegos de septiembre en PlayStation Plus. Yo soy Adrián y estas son las Barcade News de hoy. Arrancamos con noticias de Spelunky. Se trata de la secuela que fue anunciada oficialmente el día de hoy. Este es sin duda uno de los roguelike platformers más adictivos de los últimos años. Y el día de hoy pues el mismísimo Derek Yu nos presentó algunos detalles de la secuela que pues yo no conozco a nadie más que la esperara tanto como los Mastretta. El anuncio pues llegó con un tráiler y poquito después PlayStation liberó una entrevista donde daban como más detalles específicos de este juego pero sale en 2019 y lo poquito que pudimos ver es que van a mantener como las altas dificultades. Explicó que si va a ser modular otra vez que tiene este aspecto como pues no random pero que si trabaja como en snippets que son bastante lógicos o sea siempre hay una solución lógica para salir de cada uno de los de los retos y también hay multiplayer, local y online y monturas. En cuanto a la historia pues dijo que todo sucede después de la primera entrega porque ahí vimos que ahora es con la hija y sale en 2019 como les dije si por ahí son de los millonarios que se fueron a PAX West pues ya lo pueden jugar nosotros pues nos vamos a esperar. Y tal y como les dijimos ayer sabíamos que PlayStation no se iba a tardar más en presentar sus juegos de PlayStation Plus de septiembre y pues ya salieron hoy. En un bonito tráiler de esos que libera mes a mes acá presentando sus juegos chidillos pues ya sabemos que PlayStation 4 se relució la verdad con Destiny 2 y God of War 3 Remastered. Obviamente lo de Destiny 2 pues es un intento ahí como de estrategia de marketing para vender más Forsaken que es la nueva expansión que les contamos en los últimos días. Por el lado de PlayStation 3 pues pueden entrarle a... Por el lado de Play 3 pueden entrarle a Another World en su edición de 20 aniversario y también a Cubis que por ahí Tierra dice que está medio raro pero chido el juego. La verdad yo no lo conozco pero si te lo regalan pues está chido. Si todavía juegan en su PlayStation Vita deben saber que este mes recibirán Fall Play y el otro es Sparkle 2 que también es Crossboy. Bueno más bien Crossplatform es lo mismo. Finalmente si tienen un PlayStation VR pues podrán entrarle a Here They Lie. ¿Y cuál es el otro Tierra? No Bleach is Power. Ese mero. Así que si ya lo sabes si tienes PlayStation Plus pues aprovecha para descargarlos del mes de agosto que mañana sería el último día técnicamente y pues la verdad es que si tienes ganas de entrarle a Destiny 2 y a la expansión o regresar a God of War pues ahí vienen en septiembre. Y en noticias de Microsoft y tal y como les comentaba al principio de este news pues hoy anunciaron un Xbox One X y un Elite Controller pero ahora en blanco. Cachos. La verdad es que están muy bonitos los diseños de los dos. El Elite Controller lo van a vender en GameStop y en su tienda oficial. Bueno la tienda de Microsoft en Estados Unidos pero dijeron que sí va a llegar al resto del mundo aunque en cantidades muy limitadas porque es como un lanzamiento especial. Con respecto al Xbox One X blanco por ahora nada más va a llegar con Fallout 76 en noviembre. Entonces la verdad es que no hay más noticias. Supongo que no tardan después en lanzar un bóndol o ya la versión oficial pero por ahora lo pueden preordenar con Fallout y también es lo mismo. Llega a Microsoft y GameStop pero sí llega al resto del mundo. Esperemos que en esta semana nos digan qué onda. Y como detalle curioso ambos colores son el Robot White. No sé bien por qué pero suena chidillo. El control cuesta 149 dólares y el bundle de la consola con Fallout en 500 dólares. Y ahora que andamos en la euforia de Dragon Quest pues hoy tenemos más noticias de Dragon Quest Builders 2 directamente desde Japán. Resulta que el equipo de Square Enix hizo una transmisión especial de poco más de una hora donde mostraron gameplay. Muchísimo gameplay de Dragon Quest Builders 2 que la verdad es que luce muy chido. Por ahí vemos un tráiler también cinemático que mostró una versión de nuestro avatar en niño y en niña y hasta un bloque especial. Este bloque especial es como los Slimes que tenemos aquí que pues la verdad se ven hasta chiditos ahí en el trailer que van uno sobre otro y dieron fecha probable de lanzamiento para Japón que quedó el 20 de diciembre. Entonces pues supongo que ya no tardan y en unos meses más después llega aquí. Y bueno aunque ya sabemos que últimamente hemos hablado mucho de Soul Calibur 6 la verdad es que sí nos emociona un poquitín. Tierra según yo es el más emocionado. La neta está bien y hoy hay más noticias. Pues resulta que después de liberar una entrevista que le hicieron en Gamescom a los desarrolladores ya dieron pistas de que es probable, muy muy probable, de que llegue un nuevo invitado especial al juego como es Geralt de Rivia de The Witcher. Obviamente estoy hablando de un invitado de una serie diferente y pues ya hay pistas. La cosa está así. Los desarrolladores ya dijeron que va a haber dos paquetes de DLC. El primero trae a tres personajes nuevos que es como los que les contamos hace poquito de Tyra y otros dos que van a revelar más adelante. Y el segundo paquete trae dos mini packs de personalización de personajes que eso van a ser como para los que ya tenemos. Y hay un objeto, hay un pedacito que es secreto y pues el desarrollador dijo así como estamos considerando la posibilidad de invitar a alguien más. Según nosotros, pues sí, o sea, ya. Barney dice Tierra. No sé, yo pensaba un poquito algo más violento. Igual y tal vez regresa Yoda. Pues no sé, obviamente el internet ya empezó a hacer sus loqueras. Nosotros tenemos ahí varias apuestillas como... Luke Skywalker. Puede ser Luke, puede ser Snake, tal vez, otra vez. Ándale, Knuckles, ¿por qué no? Un pirata de 7 Tears. Eh, Mega Man. No sé, es que está super rando porque... Ah, ándale, Ryu. Este, el panda de Tekken. El panda de Tekken. Este, un oso. El panda de Tekken. Eh, porque ya va a salir hasta Tracer seguramente. Pan Man por su máquina. No, pues ya que me pongan a mí. En fin, pues ya veremos cuál es la sorpresa. Supongo que no tardan en revelarlo porque Soul Calibur 6 sale el 19 de octubre en todas las plataformas. Bueno, menos Switchy, que como les dijimos seguro no tarda o a principios del próximo año, pero... Pues ojalá sea un personaje chido. Y hay noticias importantes de Spider-Man para PlayStation 4. Ya hay más detalles de su DLC, aunque el juego ni ha salido. Les explico. Eh, pues digo, ya todos sabíamos que obviamente iba a haber contenido extra después del lanzamiento. Este pack, es un mega pack de tres pedacitos, lleva el nombre de The City There Never Sleeps. Y el primero lleva el nombre de The Haste. Que en esta ocasión, pues ya dijeron que van a presentar nuevos retos, nuevas misiones, nuevos personajes. Y ya está confirmado Black Cat. Hasta ahora no sabemos si Felicia Hardy va a trabajar muy de la mano con Spider-Man. O sea, simplemente lo soltaron por así decirlo. Y dicen que sale el 23 de octubre. Los otros dos, se los voy a leer porque uno se llama Torf Wars, que sale en noviembre. Y Silver Lining, que sale en diciembre. Ah, ¿quién saldrá en Silver Lining? Sí, adivina tierra. Este, Silver Surfer. Este mega pack de los tres DLCs, el que les decía de la ciudad que nunca duerme, pues costará 25 dólares. Y obviamente los pueden comprar por separado, pero cada uno vale 10 dólares. Eh, pues dudo que alguien quiera hacer eso. O sea, digo, pues ya te compras el pase que viene en la edición deluxe. Y pues nada más recordarles que Spider-Man sale el 7 de septiembre. Yo ya ando bien emocionado. La neta es que sí me da ansiedad. Folky ya está preparando contenido chido del juego, pero ¡ah, chingado! Bueno, 7 de septiembre. Y bueno, amigos, pues estas fueron las Barcade News de hoy. Eh, un poco rapidillas, lo sabemos, pero es que también la información fue así, volando. Breve. Sí, breve. Dato, dato duro. Ándale, fue un flash informativo aquí de... Flash informativo. De miércoles. Bueno, la entrada y Sergio del Valle. Y Sergio del Valle. No olviden checar todos nuestros contenidos. Ya está podcast disponible. Y esperemos que les guste todo lo que estamos haciendo. Vienen sorpresas para Patreons. Y pues ya, se acabó. Yo soy Adrián y estas fueron las Barcade News. Muchas gracias, amigos. Los amamos. Gracias, Patreons. Señor. Bye. Bye. Chau.